En plena fecha FIFA, el partido de la jornada número 7 de la apertura 2022 que tenía pendiente el Puebla ante el conjunto de Pumas, por fin se pudo llevar a cabo. ¿Quieren conocer todos los detalles de este encuentro? ¡Acompáñenme! El dos veces mundialista se vistió de fiesta en medio de fuegos artificiales y una serie de cantos y gritos que alentaban a los equipos al saltar al terreno de juego. Una vez que la acción futbolística dio inicio en el Cuauhtémoc, el Puebla necesitó tan solo cinco minutos del partido para abrir el marcador. Ya que vía Jordi Cortizo, la franja se fue a la delantera de la pizarra y el coloso de maravillas retumbó al grito de ¡Gol! Posteriormente, la franja amplió la ventaja y fue al minuto 28 con una jugada un tanto polémica, ya que aunque el festejo del gol se lo llevó Maxi Araujo, el árbitro marcó la anotación como un autogol del universitario Nicolás Freire. Y con este marcador, dos goles por cero a favor de los camoteros fue como concluyó la primera parte del encuentro. Una vez iniciada la parte complementaria, los felinos quisieron hacerle daño al arco de Iván La Araña Rodríguez, pero sus intentos fueron en vano. Los que parecían querían seguir ampliando su ventaja eran los dirigidos por Larcamón, ya que incluso vía Memo Martínez quisieron poner el tres goles por cero en la pizarra, pero el gol fue anulado por estar en fuera de lugar. El gol de la honra para los Pumas cayó ya casi para finalizar el partido y es que al minuto 82, Eduardo Toto Salvio anotó el definitivo dos goles por uno del encuentro. Resultado que fue muy favorable para Puebla, pero desastroso para los Pumas, pues se terminó con cualquier aspiración de los universitarios dentro de la apertura dos mil veintidós. Es un gol muy amargo, no hemos cumplido el objetivo deportivo que nos habíamos planteado, que el club siempre necesita estar en una lidilla. Nos quedamos afuera de todo. La sensación es, como decís, deportivamente es un fracaso. La realidad es que es muy contento, sobre todo orgulloso, creo que fue un torneo de muchísimo premio a todo nivel, con situaciones, circunstancias, hasta incluso que a veces parecían ilógicas de tantas cuestiones negativas que nos ponían a prueba. Y hoy estar de la manera en que estamos frente al cierre del torneo tiene mucho que ver con quiénes fuimos en esos momentos. Dos goles por uno. Resultado que definitivamente le dolió bastante a Pumas porque quedan eliminados completamente de la apertura dos mil veintidós. Y un resultado que es bastante favorable para el Puebla porque se afianzan dentro del repechaje de la apertura dos mil veintidós. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.